¡A que la baile vale! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Esta cumbia nueva es de Navidad! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Esta cumbia nueva es de Navidad! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Esta cumbia nueva es de Navidad! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Esta cumbia nueva es de Navidad!